hola bienvenidas a las delicias de ikram hoy os he preparado un plato personalmente me encanta que es la pastela de pescado o de marisco bueno seguir conmigo para hacerla vamos a empezar tenemos dos pimientos rojos pequeños cortados una hoja de laurel le vamos a añadir ajo y perejil y cilantro más o menos unas dos cucharas vamos a añadirle un poco de risa vamos a añadirle pimenta negra pimentón dulce y una pastilla de estas de caldo de pescado vamos a añadirle una cucharada de soja vamos a añadirle un poco de sal y aceite y ponemos a fuego aquece y con la cebolla de효 y adornar la cebolla con la cebolla un poco de aceite agregamos ajo y perejil y filaltro como os he dicho antes un poco de sal un poco de sal un poco de soja y vamos a hacer freír las dos partes también un poco de riza vamos a sofreír todo y seguimos bueno, mientras que se está sufriendo lo demás vamos a preparar esto vamos a terminar de poner todo aquí el ajo el perejil el cilantro añadimos un poco de pimentón dulce y pimienta negra añadimos la riza una cucharadita pequeña un poco de riza añadimos soja una cucharadita añadimos soja dentro un poco de sal un pequeño una cucharadita con sóita автом encargue ajo El sal que vamos a poner es proporcional a toda la cantidad que tenemos, o sea, ponemos un poco aquí, un poco allá, un poco allá, pero luego al final cuando lo juntamos tiene que ser en su punto exacto. Temos un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua y vamos a hacer un poco de sal. y lo vamos a poner en una bandeja. En el filete, lo vamos a poner en una bandeja del faran. Antes de poner esto en el filete, cogemos un poquito, o sea, una media cuchara o una que solo añadimos a los champiñones y media cuchara y también a las gambas para luego sofreírlos. Lo dejaremos aquí hasta después para sofreírlos. Vale, una vez que ya le hemos puesto la mezcla que hemos hecho, vamos a ponerle un poquito de aceite. No vamos a poner mucho, solo un poquito. Y los vamos a meter al horno. y le metzan a la mezcla y no se le metzan a la mezcla. Y no nos déjame a la mezcla de queso, solo que se le metzan a la mezcla. La mezcla de queso, y luego se le metzan a la mezcla. Como no vean aquí, tenemos un langostino. la cebolla y los dejo y los dejo y los dejo y la cebolla y la cebolla y el agua y el fuego durante 5 minutos y la cebolla la cebolla y la cebolla y las dejo sonido y las dejo sepalla 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 y la cebolla cuando vemos que se rompe esta hecho y la cebolla sepia que sepalla y la cebolla y la cebolla Ahora vamos a hacer una gamba con la tibia. Ya, ya os he dicho que las gamba están... ...bueno, los langostinos. Vamos a quitar un poco de aceite. No sé si se ve así. Añadimos aquí. Añadimos un poco de agua. Un poco de agua, un poco de agua. Y este charme de esta. Añadimos un poco de agua. Esto, a la mezcla. A la otra mezcla. Esta mezcla no se muestra la gamba. En esta misma sartén. Sofriremos las gamba. Mezclamos todo. Y dejamos que se siga sofriendo. Dejamos un poco de agua. Mientras se muestra la gamba. De mientras vamos a sofreír las gambitas. Pero a fuego alto, eh. Dejamos que... ...que esté bien caliente la sartén. Y lo echamos. Lo echamos. Como se muestra la gamba. Dejamos un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Para que se muestra la sartén. Para que se muestra. Lo echamos, una plaza de aceite. Vamos a sofreír bien, hasta que veamos que está hecha y ya está. Vamos a sofreír y seguimos. Cuando estemos sofriendo las gambas y vemos que suelta agua, se lo quitamos. Se lo añadimos a la agua que estamos cociendo y seguimos sofriendo. Como veis, cuando está sofrita, la añadimos a la mezcla. En la misma sartén ponemos un chorrito de aceite. Y ponemos los champiñones de azúcar, que es de un champiño. Vamos a sofreír y lo añadimos aquí también. Lo vamos a sofreír y lo añadimos ahí. Una vez que está sofrito el champiñón, lo añadimos aquí. Como veis, está... no sé cómo se llama. Bueno, está haciendo bluc, bluc, bluc. Hirviendo, por fin me sale. Dentro de un rato lo apago. Como veis, aquí mantengo el fuego súper bajo. O sea, lo tengo muy bajo. Pero ahora le añadiré un poco de potencia. Y lo mezclaré bien, bien, bien. Y apagaré el fuego. Debo a un chácero gishu y a un chácero. O a un chácero. O a un chácero. O a un chácero. O a un chácero. Vamos a mojar. Vamos a... Vamos a colar... el líquido que hemos hecho. Muy importante colarlo, vale. No importa, es muy importante colarlo, vale. Lo que vamos a cojarle. 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 Cuando lo cocemos le añadimos los fideos chinos pero tiene que estar el líquido super caliente Lo taparemos con un plato durante 5 minutos y volvemos agotamos 5 segundos y volvemos El agua se está preparando bastante para quitar el medio El agua se pide mucho, por ejemplo, la cubra y la cobrita y la cobrita colaremos y por qué se nos quita el agua se quita el agua ¿Para qué se me quedó en un plato? El aceite que hemos escurrido antes encima del agua que estaba hirviendo sirve para que luego los fideos queden así de sueltos y no queden apelmazados uno entre sí Como veis absorbe el agua porque la tapamos Una vez que ha pasado los 5 minutos la ponemos a escurrir La verdad es que casi no tiene agua pero igualmente la ponemos a escurrir Masa filo Mantenida a la crema y no se le damos de agua Lec up a la crema y no se le damos de gas Dejeckel una crema para cortarla Seguir cómo se vuelve muy rígida. Es como quedó muy rígida. Y ya está. Ya está. Bueno, como veis aquí tengo masa filo. Seguirá que hay una de las filo. No se puede usar ninguna de las filo. Pero no se puede usar la de las filo. Esta es la marca. No se puede usar. Esta es la marca que se utiliza. No se puede usar la marca. A ver qué tal sale. Vamos a un tar. Oja por oja. Lo que vamos a necesitar. Vamos a un tar. 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 Y luego sostiene la pasta de una orilla. Vamos a un tar. Lo que vamos a dar. Es importante untar la masa. Porque eso da. Que luego la masa esté crujiente. Muy bien. los fideos están fríos el pescado ya está hecho los filetes y tenemos el queso tenemos el mozzarela que me gusta tengo mozzarela si la quieres poner bien y si no pasa nada siempre queda gusto de cada persona o filetera no se me gusta de verdad mezclamos con este me lo veo como veis es super ya hay cosas que son difícil de traducir después mezclamos todo lo que hacemos ya está preparado mezclamos bien las hojas de masa filo ya están untadas y vamos a empezar a montar bueno yo he elegido este pequeño porque tengo dos tengo este grande pero lo voy a poner aquí este es grande para cuando tengáis invitados o para cuando seáis más familia y este es pequeñito para cuando somos pequeños cuando es una familia pequeña o no queremos que no tenemos tanto pescado hemos hecho una pastela pequeña vamos a empezar a forrar el molde vamos a empezar a forrar el molde vamos a empezar a forrar el molde cuando forramos bien el molde he puesto cuatro pisos me ha cogido porque tengo miedo que se me rompa y como he visto que esta hoja no se rompe bastante entonces vamos a empezar a cortar el molde bueno yo leier yo no voy a sacar primero dos peces me lo que se hace un baño no un abrazo aplastamos bien vamos a añadir filete vamos a añadir filete vamos a añadir filete vamos a añadir filete un poco de queso a mí personalmente creo que le da un toque muy bueno a la pastela pero si no os gusta pues no lo pongáis ya no quiero ver filete yo no quiero ver filete yo no quiero ver filete vamos a añadir 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 filete un poco de queso ahora vamos a añadir filete como como lasChristmas hacemos filete hay ideas como más que más vamos a añadir filete y vamos a�� a queso y vamos aiodoz мы y pues y lo permitimos etc lezú queso pit... v se vamos a cerrar todo así y luego ponemos las capas de arriba vamos a cerrarla y volvemos vamos a cerrar el horno a 180 grados vamos a cerrar la 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 horno a 180 grados No se ve nada. No se ve nada. En el video. Pero esta es la forma. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. y como vean, se vean el resultado de mi pescadito pastel, espero que os guste y os voy a enseñar como queda ... ... para que se vea el sonido que hace la masa porque al untarla aquí no se ve la pastela de aquí para que se vea dachil. can't menna jeroan shallaho te ajab com can't menna y con video nel ijab dirko matansaw shit ammori like ususcribe u can't menna manko shit togulsa علي com bzzav gai bgaet nishrahala com bzza fasil col shi bueno espero que os gaya gustado el video y que me deis like y suscríbais al canal espero que no se haya hecho muy largo el video pero es que os quería explicar muy bien así que muchas gracias shukram zev videos de inshallah